Cada vez que un extraditado por narcotráfico va a juicio en Nueva York, causa un terremoto en Honduras. Al día de hoy, en la Corte del Distrito Sur, han sido mencionados los últimos cuatro presidentes por estar ligados o financiados con el narcotráfico. Quédense con nosotros y vea Narcopolítica o Narcopolíticos. Desde que se autorizó la extradición en Honduras hacia los Estados Unidos, la justicia norteamericana se ha encargado de juzgar a más de 20 hondureños que han sido parte o líderes de estructuras criminales que transportaban droga hacia ese país. Estos, para recibir penas menores, han revelado cómo hacían sus traslados, quiénes eran sus socios y hasta a quiénes les pagaron sobornos para facilitar el tráfico. En redes sociales, a esto se le ha bautizado como Honduras Canta. El primero en ser mencionado fue el expresidente Porfirio Lobo Sosa. Cuando su hijo Fabio Lobo fue detenido, Davis Leonel Rivera Maradiaga presentó grabaciones en audio y video de reuniones con el hijo de Lobo y expresó que también habían hecho tratos con su padre, el entonces presidente Pepe Lobo. Más de Centroamérica, el expresidente hondureño Porfirio Lobo es acusado en Estados Unidos por el jefe de la banda Los Cachiros, Davis Madariaga, por aceptar sobornos y junto a altos funcionarios del actual gobierno de realizar asesinatos selectivos. Miembros de la banda Los Cachiros se entregaron hace dos años a la justicia estadounidense acusados de estar vinculados al crimen organizado. En su proceso de juicio señalaron que el expresidente Porfirio Lobo les protegió a cambio de sobornos. Este, en todo momento, ha negado su participación en los hechos. Es obvio que no soy, ni seré amigo, socio o colaborador de estos delincuentes. Hoy no estoy compitiendo electoralmente. Ustedes, todos ustedes lo saben. Pero no me arrepiento ni me arrepentirá de mis acciones. Hace ya casi un año, fue detenido en Estados Unidos Antonio Tony Hernández, diputado del Congreso Nacional y hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Este está acusado de traficar grandes cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos. La primera versión que revela las causas del por qué fue detenido hoy en Miami el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández. El Miami Herald dice, Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, fue detenido el viernes por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y cargos relacionados con armas, dijo James Margolin, la oficina principal de información pública de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, en un comunicado al Miami Herald. En el marco de la investigación a Tony Hernández, también fueron mencionados como personas de interés el propio presidente Juan Orlando Hernández, su difunta hermana Hilda Hernández y los ministros Evaldías y Julián Pacheco. Aunque desde casa presidencial celebraron que la investigación había terminado sin encontrar nada en su contra. Ante un informe presentado el martes anterior en el Distrito Sur de Nueva York, en el que se revela que en el 2015 el presidente Hernández y algunos de sus asesores más cercanos se encontraban entre los objetivos de una investigación de la DEA, esta noche la Casa de Gobierno emitió un comunicado en el que explica que narcos molestos por haber sido extraditados, acusaron falsamente al presidente y sus colaboradores frente al gobierno de Estados Unidos, al mismo tiempo que acusaron a la familia Rosenthal. No obstante, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, obligado a investigar las acusaciones afirmadas por los narcotraficantes, no encontró evidencia para sustentar la acusación en contra del presidente Hernández y sus colaboradores. La última revelación del Honduras Canta, en el juicio contra Emilio Fernández, mejor conocido como Don H., se menciona que este le habría dado 2 millones de dólares al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York publicado este lunes revela que Héctor Emilio Fernández Rosa Alia Tonache y un co-conspirador pagaron más de 2 millones de dólares en ingresos por drogas a un funcionario que finalmente se desempeñó como presidente de Honduras a partir del año 2006, a quien identifican en el documento como oficial número 1. El oficial 1 nombraría a su asociado en la posición si el oficial 1 ganaba la próxima elección, aunque el oficial 1 no cumplió su promesa a pesar de haber ganado las elecciones. Zelaya ni corto ni perezoso salió al paso de las declaraciones dadas en la corte de Nueva York. Dice, Mel, ni conocía a Don H., ni soy narco, ni he recibido sobornos, ni tengo negocios con narcos. Mi vida es pública, todo, mi vida privada es pública, mis acciones como político son públicas, no de hoy, de siempre, de hace décadas y décadas y décadas. Pero en ese mismo expediente se menciona que se le dio medio millón de dólares a un diputado que se convirtió en presidente de la República en el 2009. Más allá de que sea cierto o falso, la situación del país es preocupante. Las estructuras criminales del narcotráfico definitivamente permearon la política. Esto quedó más que comprobado cuando hace solo unos meses la Maxi presentó el caso Narcopolítica, acusando a funcionarios del Fondo Hondureño de Inversión Social, el FIS, e incluso al expresidente Porfirio Lobo Sosa de favorecer a un cártel de narcotraficantes con jugosos contratos de construcción de carreteras. En el caso Narcopolítica, en el cual se utilizó el gobierno del expresidente Lobo para lavar dinero, no solo se le hizo daño a la población de Honduras, sino a otro país, destino de la droga de Devis Leonel Maradiaga, puntualizó el vocero de la misión. Por decisión del Ministerio Público, cuanto al señor Porfirio Lobo, su responsabilidad penal será examinada en otra línea de investigación más amplia, que incluye otros hechos de la misma naturaleza. Miembros de la sociedad civil desde hace años están pidiendo una depuración en las estructuras partidarias, no solo por corrupción, sino también porque muchos están ligados al narcotráfico. Miren, en primer lugar yo hago un llamado público a Manuel Zelaya Rosales, a Reinaldo Sánchez, a Luis Zelaya, a Salvador Narrala, quienes son líderes de los partidos políticos que van a tener protagonismo en el próximo proceso electoral, que desde ahora procedan a limpiar sus estructuras, a constituir cuadros que tengan un liderazgo inmaculado y sean respuesta para la demanda ciudadana de mejores alternativas en el próximo concurso. Y es importante también que las autoridades que están encargados de la persecución penal en el país se den cuenta que es importante investigar, que es importante acusar, que es importante juzgar y castigar a todo aquel que desde la clase política, desde el empresariado nacional o desde cualquier otro ámbito, haya estado involucrado en un consorcio con los narcotraficantes o bandas del crimen organizado. Previo a las elecciones advertimos a los políticos sobre la urgente necesidad de depurar sus planillas. Para nadie en Honduras es desconocido que todo el corredor desde el norte al occidente ha habido una penetración muy fuerte de narcotráfico y se les pidió que tuviesen el cuidado necesario para dignificar la política. La política es un tema de ética, es un tema moral. Lamentablemente no se hizo y bueno, hoy desde Estados Unidos están saliendo estas alertas. El mero hecho de mencionar a los principales líderes del país en una corte internacional como posibles socios de narcotraficantes refleja cómo está debilitada la institucionalidad del país. La carrera a la presidencia ha sido una inversión multimillonaria. A partir de hoy se debería de ejercer una ciudadanía activa que exija la depuración de todas estas manzanas podridas de la política. Soy Ani Naranjo, para El Pulso.